Bueno, en materia económica quiero contarles dos o tres cositas antes de las noticias. Primero, el dólar está bajando, el dólar ahí está, como bien decían algunos economistas, atención porque esto tiene que ver con situaciones externas más allá de lo que está ocurriendo aquí en casa. Es un dato a tener en cuenta, se acomodaron los mercados en Estados Unidos, eso también ayuda. Acá en Argentina, el Banco Central, dada la situación de inflación, etc., el presidente Sturzenegger dijo, vamos a mantener ahí la tasa de interés donde está. Y en el mientras tanto, sabemos qué ocurre en la economía real. ¿Qué ocurre en la economía real? Bueno, recién hablábamos con el presidente de la Cámara de Fabricantes de Juguetes, dice, a nosotros nos va bien, pero tenemos la situación fiscal que nos pesa cada vez más. Hace unos días, Cristiano Ratazzi dice, es tan alta, tan importante la presión fiscal, que estamos exportando impuestos. O sea, y usted piense lo siguiente, cada litro de nafta que compra, tenés 60% de impuesto. El 60% de un litro de nafta es todo impuesto, que se mezcla con provinciales, nacionales, pero es todo impuesto. O sea que cuando aumenta la nafta, también nos aumentan los impuestos. Ahora, ya los contadores nos están llamando, se acerca ganancias. Empezá a juntar, empezá a juntar bronca, empezás a juntar. Porque todavía no terminaste de pagar el anticipo de este año, porque ustedes saben que ganancias pagar el año y el anticipo del próximo, porque supone que vas a facturar lo mismo que el año anterior. Entonces vos pagás dos veces ganancias. Y si alguien se atrasa, te cobran intereses en relación a la ganancia supuesta del año siguiente. Y lo hemos discutido acá en más de una oportunidad, que el problema no es el impuesto, el problema es el gasto. El problema no es lo que vos recaudás, el problema es lo que gastás. En Argentina se sigue gastando mucho más de lo que ingresa. Ahora, usted piense en lo siguiente, señora, si en su casa ingresa mil pesos y usted gasta ochocientos, bueno, ahí lo va a ir manejando. Si entra mil pesos y gasta mil, bueno, lo va a ir manejando, se va a ajustar un poquito. Ahora, si entra mil y usted gasta mil doscientos, entra mil y gasta mil quinientos, y esta dos mil, y te gasta mil, bueno, ahí ya va a estar en el problema. Entonces, ¿qué hace una economía razonable? Comencemos a gastar menos, se tasa a los pibes, se tasa a tu marido, usted que es la buena administradora en casa, y decís, mirá, se va a lavar el coche una vez por mes, no dos veces. Chicos, al club van a ir, pero miren bien qué actividad, porque tengo que achicar el aporte de cuota. Y entre todos van, ahora acá es todo lo contrario. Acá se acerca el de la zona no sé dónde, del plan no sé cuánto, tiran de la teta del Estado y decís, bueno, dale. Vas a otro y te dicen, no, mire, no se puede, te cortan dos veces la ruta, y bueno, vamos a rever la situación. Y años venimos así. Donde el Estado, bobo, sigue siendo cada vez más grande, y nosotros somos los mismos que pagamos cada vez más. Toda esta gente que está ahora acá, cerca de la radio, cortando la 9 de julio, con no sé qué de hambre, vayan a laburar, querido, vayan a trabajar. No hay trabajo, hay trabajo. No sé, te enseño, no tengo ganas, que Dios te ayude. Así de sencillo. Pero claro, vos desde el gobierno tenés que tener firmeza para que esto cambie. Firmeza. Porque si no vas a caer en la misma de siempre. Te miden el tanque, y donde te midieron, sácate, ya saben por dónde atacar. Vuelvo al ejemplo en casa, vos a los pibes le decís, no, es no. Porque si le decís, no vas a mirar la tele. No vas a mirar la tele. Y el tercer llanto, bueno, mirala y que sea la última vez. Chao, listo, el pibe ya sabe que es una, dos, el tercero, ya está. Papá me dice que sí. Esta es la realidad. ¿Y cómo llegamos a esto, Eduardo? Y trabajemos mucho, vamos a tener actividad, siempre y cuando se baje el gasto. Si no se baja el gasto, acá vamos a seguir mal. Porque ¿sabés qué se está haciendo? En el gobierno anterior se emitía. Vuelvo al ejemplo de gasto más de lo que entra. Cuando emitís, significa ver que usted dice, bueno, a ver, no entra plata, agarrá la tarjeta uno. Gastá. No, mirá que ya está liquidada. Bueno, agarrá la tarjeta dos. Seguí, te estás endeudando. Te estás endeudando. Y vas a tener gravísimos problemas. Y de hecho los vas a tener. O de mañana, pasado, en algún momento llega. Este gobierno no está emitiendo la cantidad que se emitía en el gobierno kirchnerista. Pero está colocando deuda. Esto significa que está buscando plata en el mundo. Esa plata hay que devolverla en algún momento. Entonces, en vez de achicar el gasto, seguí buscando tarjetas. Y así los números nos cierran. Hacemos las noticias y después hablamos de educación como corresponde. Educación, trabajo, sumar, que es lo que le falta a la Argentina.